NOVELEROS ¿Sí? Es algo verdad. ¡Ay, Santiago! Aún que uno llegue. Es feliz. Esperando una muchacha guapa. ¿Cómo? Aún que uno llegue. Todos somos felices en ese sentido. Sí, aunque sea con la ilusión. Yo tan feliz que soy con los míos o para acá y para allá, a mí no me gusta sino la fiesta y andar para acá y para allá. Esta noche en Lovedero, ¡Qué chachi! Disfruten del programa, que hoy va a ser chachi, chachi y chachi. Desde hace cinco años, cada 20 de marzo se celebra en todo el mundo algo muy especial. Nada más y nada menos que el Día Internacional de la Felicidad. Sí, han oído bien. Una fecha en la que triunfan las sonrisas, la alegría y todo aquello que nos resulta chachi. Felicidad, Vera Afonso. Me lo puso mi madrina porque se llamaba Felicidad. Este bajo fue el primer bajo que tenían los sabendeños. Me lo regaló Elfidio Alonso. Este es el marido muchacho que yo tengo. ¿Y si yo les pido repetir esta imagen? Pues ahora mismo, mi niño. Cuando yo vine a verle, ¿le alegra el día a usted? ¿Felicidad? A veces me alegra, pero a veces me... No, no, pero me llevamos bien. A quien buen árbol se arrima, sombrita, chachi, palota. ¿Cómo ha conseguido ser feliz en la vida? Ser amable con todo el mundo, aunque hay algunos que no son amables con uno. Felicidad desde que nací. Y aquí estoy, que pa' amargura tenemos limones. Y si de felicidad y de hacer felices a los demás sabe alguien mucho, ese es el Padre Javier. Un cura capaz de organizar un fiestón digno de un récord Guinness. Padre, las campanas. Pues sí, para llamar a misa. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. ¿Ha sido la única que ha venido? Parece que sí. Es mi madre, se llama Maribel. Marisabel. Marisabel. La gente lo quiere mucho porque sea yo su madre, chachi, chachi. Demasiado chachi, lo puedo asegurar. La fiesta de la Florida surge por la generosidad de este barrio a los ganaderos, ¿no? Que tenemos que acabar, muchachos, coge ya esto. Venga. Mi amigo, mi confidente y lo quiero muchísimo, muchísimo, muchísimo. ¿Es JJ el cura más chachi de Canarias? ¡Sí! ¡Curita! ¡Curita! ¡Viva! En La Palma conoceremos a un grupo de mujeres sin complejos que son la viva imagen de la felicidad. Ellas no cuentan calorías, sino minutos de risas. Agárrense que vienen curvas. Las Curvy Fashion somos un grupo de chicas. Fuimos elegidas para pasar modelos curvy y de ahí pues surgió una amistad y en esa amistad pues surgió también la idea de hacer un calendario en ropa interior. Yo soy Inés, octubre. Yo, nieve, junio. Yo soy Maite y soy noviembre. Cuando decimos eso en ropa interior, oye, es que la palma es pequeña, quieras o no, eso es algo que pues está a veces no bien visto por la sociedad. Quien criticó, después se animó. Las carnes molan. Yo compré uno, chapó, por ese calendario. Después compré dos más, o sea que compré tres. ¡Felicidades, chicas! ¡Guau! ¡Noveneros! En la otra punta, en Fuerteventura, vive Margarita. Un espíritu libre, positivo y feliz, con una risa de lo más contagiosa que es capaz de iluminar el día más nublado. En resumen, una mujer muy chachi. Señora, yo soy del campo. Tengo las patas rasgadas. Tengo 60 años y toda mi vida ha sido trabajar, como toda persona, ¿no? Son mis calabazas. He cogido más grande. ¿Más grande que esta? Sí, de 40 kilos. Yo he trabajado en la construcción, tanto sentando bloques como echando el cemento. La gente miraba, miraba y dijo, bueno, usted nunca ha visto una muestra cuando no es construcción. Estamos en una familia chachi. Marco, ¿qué hiciste de comer hoy? ¿Qué tal el día? ¿Quién día sos de machismo? Nada. Yo por lo menos en mi casa, aquí tenemos que ayudar uno al otro. ¡Soy la mujer más feliz y chachi del mundo! Hay trenes que pasan solo una vez en la vida y a los que hay que subirse sí o sí. Y más si se llaman el tren de la felicidad. Una iniciativa muy canaria y muy optimista que salva vidas y sobre todo almas. Amargura es la justicia, ni más ni menos. Hay que tener un espíritu positivo. Aquí vivo yo. Calle Amargura, número 13, y mi madre me puso el nombre María de la Soledad. ¡Qué ironía! Aquí están mi madre y mi hermana. Ella es Marilu y ella es mi madre, Nina. Mi madre no habla. La verdad es que en muchos momentos que nos vemos así, con la frustración y la impotencia, tenemos un recurso muy importante en Acufade, que es el tren de la felicidad. Sí, es importante que nosotros nos apoyemos, nos comprendamos, tengamos fuerza, tengamos espíritu de alegría. Otro martes más, en este tren de la felicidad. Lo pasamos bien y desconectamos. Mi madre que está perdiendo la cabecita y yo no lo asimilo y así vamos. ¡Ánimo, Elia! Lo dije que va a salir, que está en serio. Sí, claro. ¡Pon la tele! ¡Qué chachi! ¡Ahora! El novelero. ¡Noveleros! ¿Es JJ el cura más chachi de Canarias? ¡Sí! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Jota, porque tú conoces los pecados de tus vecinos! Pero no solo eso, el corazón de este barrio, al abrirse en primera plana, me ha permitido ser uno más del barrio. ¿Y usted no hubiera sido cura? ¿Qué le hubiera gustado ser? ¡Ay, Dios! ¿Animador de hotel? ¿En serio o qué? Soy JJ, Tomás y Comés, todos de él. Javier José Jiménez Huster. ¡Cuatro Jotas en un mismo nombre! Así de especial es el cura del barrio La Florida, en Tenerife, que cuando llegan las fiestas patronales, no dudan en arremangarse el hábito para ponerse a cocinar. ¡Que tenemos que acabar, muchachos! ¡Cógen ya esto! ¡Viva La Florida! Preparar 600 kilos de papa, 300 kilos de cola y 250 litros de aceite. Aunque parezca una penitencia, este cura consigue convencer a todos los vecinos del barrio para preparar el puchero más grande de Canarias. Y este es el resultado, JJ. ¿Cuánta gente come aquí? Pues más de 6.000 fueron el año pasado, así que se espera también una gran cantidad de gente. Y por si fuera poco, este cura se atreve con todo. Se sube al escenario para cantar y animar a su pueblo por tener bienes. ¡Hasta Club de Fans! Padre, las campanas. Pues sí, para llamar a misa. Estamos en la parroquia de San Antonio Abad. ¿Están de fiesta? Estamos de fiesta. Me voy a poner la cazulla que me regalaron el día que me ordenaron. Javier José Jiménez Juste. No tuvieron originalidad mis padres. En el seminario había varios Javieres. Entonces, bueno, pues surgió la posibilidad de JJ, JJ. Y de hecho, mis compañeros del curso me llaman Jota. Creo en Dios. Arquitecto, ingeniero. A casado, carpintero. Albañil y armador. Creo en Dios. No nos dejes caer en la tentación. Y líbranos del mal. ¿Ha sido la única que ha venido? Parece que sí. Y don Mar, ustedes también están. Es mi madre. Se llama Maribel. Mar y Isabel. Mar y Isabel. Pero la conocen como Maribel de toda la vida. Vive conmigo, me acompaña. Es una buena madre. No sé, a veces se me cruzan los cables. Pienso yo. La gente lo quiere mucho. No sé, yo su madre, buen hijo. Bueno. Diría que es un cura chachi. Chachi, chachi. Chachi piruli. Ese te iba a enseñar también. Chachi piruli. Estos santos que permanecen todo el año en este templo, va hacia la entrada del pueblo. Lo que manifiesta, ¿no? Que estamos en romería. Perdona, nos están esperando a pelar, papá. Que yo tengo el cuchillo preparado. Ah, bueno. Así que nos están echando de menos. Sí, sí, ya. ¿Te vas con nosotros, papá? Guay también, sí, sí. Vamos, vamos. Esto es vino de ver. Ay, la botella no está en su sitio. ¿Y esto cómo es, Isabel? Esto, pues mira, ya ves. Le ponen aquí el taburete para que suba Isabel. Esto le podríamos decir que es el cura móvil. Por supuesto. La fiesta de la Florida surge por la generosidad de este barrio al Puchero. a los ganaderos, ¿no? ¡Hasta luego! Espérate, vamos a saludar aquí, vamos a saludar aquí. ¡Buenos días, buenos días! Ven para acá, ven para acá, ven para acá. Demasiado ya, ya. Lo puedo asegurar. Bueno, campeón. Párate bien. Igualmente, Dios delante. Venga. ¡Delia! Ven un momentito, ven un momentito. Estamos súper contentos con él y uno más del barrio. Ya es un vecino como si lo conociéramos de toda la vida. ¿Y la madre también? Y la madre, por supuesto, también. Otro nombre, María Isabel, Emilia, Manuela, Juana de Ávila y María Luisa. Es lo que me falta. ¡Isabel! ¿Y qué te ponen todos esos nombres? María Isabel, Emilia, Manuela, Juana de Ávila. Es que nací el día 10 de mayo, el día de San Juan, el día San Juan de Ávila, el día de la oscura. Me tiene el nombre de su hijo, viene cuatro J. Es que si yo va a saber eso, no lo pongo Javier José, que me dé un guste. Alaba a tu señor con alegría. Buenos días, nos de Dios. Buenos días. ¿Cómo estamos? Ay, señor. Madre mía, J.J., ¿todos esos son coles? Todos esos coles. Aquí vuelan las coles. En la Florida vuelan las coles. Yo tengo un gozo en el alma grande, gozo en el alma grande. Para recoger fuerza. Este vino de aquí, ¿no? Para recoger la luz y a gloria a Dios. ¿A ti te ha dado calabaza? Bueno, bueno, bueno. Corramos un tupido velo. Yo tuve una novia antes de entrar. Bueno, antes de entrar. Cuando estaba estudiando en la universidad. Es otra historia, pero vamos, que el señor me queda pa' cura y pa' cura estamos. ¡Ey! Bien, bien, bien. Esto se empezó hace muchos años. Yo no. Hay gente aquí que recuerda el día que empezaron a hacer el puchero. El cachondeo porque hacía frío. Y así hemos seguido y mira, hasta hoy. ¡Pi, pi, pi! El caldito que hacen para la gente que trabaja. ¿Es J.J. el cura más yachi de Canarias? ¡Sí! El director del colegio. Bueno, esto es lo mejorcito que nos ha pasado en los últimos años en la parte religiosa. Es un caldito hecho con... Cariño, con amor, con mucho amor. Es que es al por mayor esto, ¿eh? Para más de 5.000, sin exagerar, ¿eh? El año pasado... ¿Quién frega los platos? No, tú no digas los platos, los calderos. Hay gente que se mete en el caldero para poder limpiarlo. ¿Alguna vez se le ha escapado alguna palabrota esta? Bueno, yo soy un niño fino. ¡Sí, sí, sí! Son las tapas de los calderos. ¡Madre mía, menudas tapas! Y mayores, todavía no hay mayores. Mira los calderos. Empezó con un solo caldero, estoy trabajando en el chiquero. ¿Y eso hace cuánto? 41, 41. 41, 42 años. El hombre de la manguera. Gracias. Aquí se incorpora Margarita, que tenía ganas de salir a la tele. ¡Hola! ¡Buenos días, noveleros! Yo veo todos los martes noveleros. Mi amigo, mi confidente y lo quiero muchísimo, muchísimo, muchísimo. Claro, Jota, porque tú conoces los pecados de tus vecinos. Pero no solo eso, el corazón de este barrio, al abrirse en primera plana, me ha permitido pues ser uno más del barrio. Esa forma de que los curanos trabajamos creo que no es la adecuada. ¡No, recta! Y un cura cotiza para el paro, ¿y? ¿Cómo es la historia? ¿Cómo todo será, no? Pues yo recibo una paguita. En la iglesia hay trabajo. Paro no hay. Hay mucho que hacer, mucho que hacer. ¿Cuántos sacos de papas como estos se van a pelar? ¡Ay, qué mal momento! Me cuesta con una papa en la boca. 50 de 25 kilos. La Florida, como mola, se merece una... ¡Hola! El puchero... ¡Lleno de la Florida! ¿Qué me cuenta del cura de este pueblo? ¡Ah, bueno! ¡Está buenísimo, dice! ¿No, qué, bueno? ¡Está buenísimo, dijo! ¡No, qué, bueno! ¡Maku! ¡Venga! ¡Maku viene de Santa Cruz! ¡Hola! ¡Un placer! ¡Gracias! ¿Qué tal, cómo estás? ¡Bien, bien! ¿Qué haces? ¡Aperando, papá! Tengo 48 años, que soy pibia. Soy una pibita de... 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 de huela. ¿Y usted no hubiera sido cura? ¿Qué le hubiera gustado ser? ¡Ay, Dios! ¿Animador de hotel? ¿En serio o qué? ¿O profesor de matemática? ¡Majado! ¿Qué necesita que le ponga? ¡Pone un cubito de ajo aquí! ¡Con las cosas a los grandes! ¡Aropecia! ¿Quién quiere chocolate? ¡Helero! ¡Helero! Ellos son la parte juvenil del barrio. Les encargan del escenario para el festival de esta noche. A ver... ¡Ahí está Garau! ¡Vengan para aquí! Este es el grupo en el que formo parte. ¿Qué hago? Pues... Cantar bajito. Me permite estar con la gente, con la gente del barrio. Y... Y bueno, pues una manera también de servir a Dios. Esto, Amanda, fue un regalo de este barrio. Nada más llegar aquí... ¡Que Dios los bendiga! ¡Que Dios los bendiga! ¡Gracias! Y ya está preparada ya para comer, así que bueno... ¡No, ya comiste! ¡Ah, ya comiste! Ya se nota, se nota. Mira la... La manchita ahí. No hay problema. Vamos repartiendo al principio lo de la gente que está en las casas enfermas que no puede venir. Y esto es solo para los enfermos. Al escenario, al escenario, vamos. ¡Ay! ¡Madre! ¡Estraordinario! ¡Como los ángeles! Bueno, 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 bueno. Ustedes que tienen buen corazón. Uno es lo que es gracias a los lugares donde ha estado. Soy, pues tal vez, abierto con la gente porque la gente es abierta y generosa. Es lo que hace que, bueno, pues este barrio sea lo que es un súper barrio chachi. Amargura es la justicia. Ni más ni menos. Hay que tener un espíritu positivo. Aquí vivo yo. Calle Amargura, número 13. Y mi madre me puso el nombre María de la Soledad. ¡Qué ironía! Aquí está mi madre y mi hermana. Ella es Marilu y ella es mi madre, Nina. Mi madre no habla. La verdad es que en muchos momentos que nos vemos así con la frustración y la impotencia, tenemos un recurso muy importante en Acufade, que es el tren de la felicidad. Sí, es importante que nosotros nos apoyemos, nos comprendamos, tengamos fuerza, tengamos espíritu de alegría. Otro martes más en este tren de la felicidad. Lo pasamos bien y desconectamos. Mi madre que está perdiendo la cabecita y yo no lo asimilo y así vamos. Ánimo, Elia. Yo dije que iba a salir, que está examinando. Sí, vamos. No veleros. Señora, yo soy del campo, tengo las patas rasgadas, y para cantar la isa, tengo la boca salada. ¡Ah, allá vamos! Soy Margarita, más feliz que una lombriz. Es majorera y a sus 60 años puede con todo. Mezcla cemento, encala paredes... Y maneja el tractor mejor que nadie. ¡Pues vamos! ¡Te vamos a sembrar las argaritas! ¡Sube! ¡Siempre con una sonrisa en la boca! ¡Vamos, vamos a sembrar! Una mujer de campo que va en Cuba hasta todas partes, con gato incluido. Y que siembra papas y calabazas por igual, o pesca a la antigua usanza. Una mujer enamorada que conoció a su marido de una forma muy chachi. ¡Por carta! Por cierto, ¿tu marido te hace la comida? Sí, 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 hace la comida, sí. Y mira, está sirviendo aquí para almorzar luego. Da un besito, mi amor, que me haces la comida. Ella y su familia nos demuestran que son los más chachi de Fuerteventura. ¡Es muy bien! ¡Es muy bien! Margarita Ramos, la mujer más chachi de Fuerteventura, me han dicho. Sí, 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 sí. ¿Dónde vas con el cuadro? A la finca, sube, venga, vamos. Sube, sube, sube. Y ponte el gorrito, ponte el gorrito, aunque el tiempo está hoy mal. Venga, sube. Vamos allá a la finca, vamos a ver las patitas. Allá vamos. ¿Y si me vas en Cuba a todas partes? Sí, vamos a ver la finquita ahora. Lo más lejos que se pueda, pues vamos. Oye, ¿y esas calabazas están...? Ah, son mis calabazas. ¿He cogido más grande? ¿Más grande que esta? Sí, de 40 kilos. Yo me dedico un poquito al campo, casi más, por ejemplo, esto pues para la casa. Si llueve, si hay agüita, si no, no hay nada que hacer. Tengo 60 años y toda mi vida ha sido trabajar, como toda persona, ¿no? Soy un poquito dura en el campo y me encanta. Esto tiene que llevarlo a uno la sangre. Tú eres majorera, ¿no? Sí, majorera. Como los perros bardinos. Aquí no molestamos a nadie, ni nos molestan tampoco. Aquí se vive muy bien, pero lo único que cuando hay frío, pues hay frío. Nos bajamos a coger la papita, a ver cómo está. Esto aquí, por ejemplo, hay 15 sacos de papas de 25 kilos. Y entonces, pues bueno, hay momentos que se sacan buenas cosechas, hay momentos que no se pueden sacar buenas cosechas por motivo de ley de la vida, porque el campo tiene eso. Tenemos que encontrar algunas, algunas papitas que esté bien. Vamos allá. Uy, que tiene unas papitas buenas, no puede ser que claro está hecha barro. Unas papas chatas para hacer el sancocho, freír y para todo, y para todo. Ay, Milina, ven acá, mi niña. Ay, que se me escapa. Ay, que se... Milina, ven acá, mi niña. Esta gatita vino en el motor de un coche y la recogimos. Empezamos a darle de comer y mira, esta es Milina, muy cazadora, que te cita aquí hoy, no ha cazado un ratoncito, ven aquí. Vieja, buenos días. Hola, buenos días. Muchacha, mira, cogiendo las papitas para asadero esta noche, ¿qué te parece? Mira, para asadero, pero para la puerta. Ya está un poquito emparradita, pero está bien. Esa es mi hija, esa es América. Energía pura y dura, lo que nos transmite a todos nosotros. Sí, sí, hermanito. Somos una familia yachi. Antes fue en el campo y íbamos con burritos. Ya hoy en día, pues, el campo está muy avanzado, ¿no? Tiene el trastor. Me voy yo, sigue usted con la faena, después no viene. Ahora vamos a ir al trastor. Siempre lo llevo conmigo. Allá vamos, comilina. Yo me estijaba para aprender a conducir el trastor y trabajar en el campo. Y entonces yo veía a la gente trabajando y yo me estijaba en él, entonces así aprendí. Y la ley de la vida, pues, te enseña muchas cosas, pero tiene que gustarte. ¿La ley de la vida? La ley de la vida. Claro, la ley de la vida. Cada día, pues, vas aprendiendo muchas cosas más. Y entonces, pues, es ley de vida que vas alcanzando palos algunas veces y hay cosas buenas y hay cosas malas. Es sentarme en tu coche y volar con la noche, la felicidad, felicidad. Tienes agricultora, tienes que llevar siempre la navajita en el bolsillo. Sí. Tienes agricultora, ¿verdad? Tienes agricultora, ¿verdad? Construcción, esto es lo que hay. Trabajaba con amor con 200 personas. No había nada más sino hombres. Había mujeres, pero en otra actividad, ¿sabes? Haciendo otras cosas. Y entonces la gente me decía, ah, mira una mujer trabajando. Y yo les decía, mira, pues, una mujer necesita de mantener la familia también y pues hay que trabajar, ¿no? Prefiero más trabajar con hombres y con mujeres. ¿Por qué? A los hombres les decía, mira, hay que hacer esto. Ellos lo hacían calladito a la boca. Ah, porque tú eras la capataz. Claro, yo era la capataz. Luego te subías a un techo, ¿no? A poner la fogadilla, a poner el hierro, a poner las vigas, a hacer la mezcla. Y ahí yo ahí aprendí yo a hacer muchas cosas. Y se trabajaba ahí 12 y 13 horas, ¿eh? Señores, yo soy del campo. Tengo las patas rascadas. Y para cantar la isla, tengo la boca salada. ¡Allá vamos! ¿Cuántas veces te ríes al día? ¿Cuántas veces me río? Según. ¿Por ejemplo? ¿La última vez? Ah, bueno. Cuando me vestí de carnaval. Sí, claro. Sí, en serio. Señores, yo soy del campo. ¿Eso qué es esto? Eso es de las hierbas. Eso es del invierno. Vienen muchos bichos. Ay, que se nos va. Te lo matan los coches. ¿Ves? La que tú le has salvado a vida. Ah, ya, eso para que no lo maten. Eh, no, mira, a ver. Marcos, ¿qué hiciste de comer hoy? ¿O tal un día? ¿Cómo se conocieron? Resulta que él estaba en el cuartel y le manda una postara a mi hermana. Entonces decía Bafefa, que es mi hermana, y Margarita. ¿Y qué hago yo? Pues le contesto yo, porque mi hermana, claro, ya tenía a su marido. Y le contesto yo. Pues ahí empezamos la historia de la vida. ¿Pero se conocían de antes o no? No, no, no. Ah, y cartas, y cartas. Yo no sabía ni lo que me decía. Bueno, a veces no sabía ni lo que le decía. Pero bueno, eran cosas de historia de la vida. ¿Y cuándo has estado en la península, en Murcia, en el cartel? No sé lo que pasó ahí. Pero bueno. Se llama León, San Mar... León, de San Mar. De San Mar, pobrecito, pobrecito. Y no se sabe el nombre de tu marido, ¿ya? Siempre decimos Marcos, Marcos. Lo más que me encanta es que yo vengo a currar del campo y, ¿qué te digo? Ya tienes la comidita, haces la paellita, haces calditos. Yo no es controlada, haces toda comida aquí. Sí, hoy en día eso de machismo nada. Yo por lo menos en mi casa, aquí tenemos que ayudar uno al otro. ¿Ahora no se me cae nada por fregar la boca? No se me cae nada en hacer las cosas. ¿Cómo hacerlo? Trega la lojita, pues mira, atiende la ropa, sube a la sotera, atiende la ropa también. La lavadora, mira, todo así, así y ponla y venga. No, pues sí, un poquillo dura es, sí. Ay, da un besito, mi amor, que me haces la comida, por Dios. Ahí está. ¿Te acuerdas de esto? Sí, mira, América aquí, qué linda es. Los tres no cambian, pero lo único que he cambiado soy yo. Ay, la madre que parió el día. ¿Esta eres tú, no? Sí. Ya, yo pensé que ha cambiado un montón. ¿Qué crees? Salí de la vida. ¡Me quiero, viejillo! Pues ahora, déjame a ver si voy a pescar alguna y con el tiempo que está yo creo que no se va a coger nada. Sí, mira, a ver. Venga. Yo vengo muchas veces aquí a Pozo Negro a pescar porque me gusta y es una maravilla esto, venir a pescar y te relaja muchísimo. Pero veo que el mar está un poquito picado hoy. Por aquí se pesca la viejita, alguna boguita, alguna samita. ¿Ha picado algo? Un mero, un mero. Uh, mira, 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 mira. Uy, se me escapó. Se llevó hasta el anzuelo. Era un mero grandito, ¿eh? ¿Qué vamos a hacer para la próxima, será? Soy la mujer más feliz y chichi del mundo. Y ahora hacemos la fiesta, ¿no? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿No te ha quedado? ¿Qué pasa? No, se ha quedado el testo. ¿Y consejo para reírse siempre? Estar alegre, chete un cubatito y allá vamos. La guitarra y el timple, míralos aquí. Carne de cerdo, unos choricitos y unas costillas. ¿Esta barbacoa está hecha con una bañera? Sí, con una bañera, mira. ¡A mí! ¡A mí! Te presento a Rubén. Te presento a Jocelyn. Te presento a Lidia. ¿Y qué hace este hombre con calma y con peluca? Pues que me gusta vacilar. ¡Ahí está, mira, con la viejita, con la viejita! ¡Ahí está, con la vacilada! ¡Felicidad Vera Afonso. Me lo puso mi madrina porque se llamaba Felicidad. Este bajo fue el primer bajo que tenían los salandeños. Le lo regaló Elfidio Alonso. Este es el marido muchacho que yo tengo. ¿Y si yo les pido repetir esta imagen? Pues ahora mismo, mi niño. Anolito. ¿Cuando yo vine a verle, le alegra el día a usted Felicidad? A veces me alegra, pero a veces me... No, no, pero me lleva muy bien. A quien buen árbol se arrima, sombrita, chachi, palota. ¿Cómo ha conseguido ser feliz en la vida? Ser amable con todo el mundo, aunque hay algunos que no son amables con uno. Felicidad desde que nací. Y aquí estoy, que pa' amargura tenemos limones. Noveleros. Venga, vámonos al tren de la felicidad. Hola, buenas tardes a todos. Otro martes más en este tren de la felicidad. Arrancamos con fuerza. Lo pasamos bien y desconectamos, porque hay días que queremos tirarnos de los pelos y vamos a venir a esta parada a reír. Mi marido murió el mes pasado. Imagínate cómo estoy. Pero lo último que le pedí es que me ayudara a vivir sin él. Ánimo, Elia. Yo dije que iba a salir, ya está ahí saliendo. Sí. La felicidad son mis hijas, es mi madre, es mi hermana y todo este tren maravilloso. Soy Soledad. Sin risa no hay paraíso. Aunque Soledad puede decir perfectamente aquello de me llevas o me traes por la calle de la amargura, porque precisamente vive en una calle que se llama así, en su caso es todo lo contrario, ¿verdad? Amargura en la justa. Vivo en una calle que tiene este nombre, pero ni caso. Ven para acá. Una alegría que se refleja cuando cuida a su hermana y a su madre. Una dura responsabilidad que esta palmera fincana de Tenerife encara siempre con una sonrisa en la boca. Y todo gracias al Tren de la Felicidad, un taller organizado por una ONG en donde los familiares de las personas dependientes se apoyan unos a otros. Sí, es importante que nosotros nos apoyemos, nos comprendamos, tengamos fuerza, tengamos espíritu de alegría. Y sobre todo, pueden reír a carcajadas. Hoy, 20 de marzo, Día Internacional de la Felicidad, este tren no funciona ni con carbón, ni con vapor, ni con electricidad, sino con la solidaridad, el buen rollo, de toda esta gente. Tengo 48 años, yo soy de La Palma, mi madre y mi hermana hace 5 años también que están viviendo aquí. Y mira, en la calle Amargura, qué ironía, y además, en el número 3, tengo 3 hijas y son muy alegres. Mi madre también, la gente la recuerda siempre como muy alegre. Ahora ya sonríe menos por su tema de demencia. Amargura es la justicia, ni más ni menos. Hay que tener un espíritu positivo, porque yo creo que si no, ni siquiera estaría aquí ya. Todas las cuestiones que la vida nos envía a veces y que no sabemos ni por dónde afrontar, y son complicadas, la verdad. Pero bueno, mejor llevarlo con humor. Si quieres encontrarme, ya sabes dónde estoy. Olga es una vecina. Un espíritu de alegría, tan yoquiera. ¿Cuántas veces se ríe usted al día? Bueno, a veces hasta por cabriada me río. Vamos a tomarlo a la red. Hay que reírse. No hay dejota, tengo 81 años. Toda la vida trabajando, y sigo trabajando. Y sigo, porque es que si se para uno, pues sería peor. Mira ya, ya. Ahora es que me río por querer reír. Dios mío, pero es que no he hecho todo la vida si no trabajes. Y ahora después que tienes 80 años te vas a estar amargando. Ya no me saques más. He comprado gocio, puré de manzana y papaya. A mi hermana le encanta la papaya. Mi hermana tiene una discapacidad psíquica profunda del 98% y habla poquitas cosas. Pero papaya, 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 le encanta decirlo. A ella le gustan mucho los batidos de frutos y su leche con gocio. Aquí vivo yo. Calle Amargura, número 13. Y mi madre me puso el nombre María de la Soledad. La verdad es que la subidita, el sausal siempre está lleno de subida. Pero bueno, hemos llegado. Aquí está mi madre y mi hermana. Hola, Marilu. Yo te lo dije, que iban a venir una visita. No velero. Ella es Marilu y ella es mi madre, Nina. Mi madre no habla. Empezó con una fascia que perdía el lenguaje. Entonces, poco a poco, se ha ido quedando. Lo que luego mantuvo siempre era la risa. La risa, se reía mucho. ¿Eh? ¿Y ahora? Ahora no es ya casi difícil, ¿eh? Siempre ha sido una persona de espíritu alegre. Prefiero opinar que está muy bien. Porque no está encamada. Ella va al centro acufa de todas las mañanas de lunes a viernes. Por aquí está Marilu. Que Marilu siempre que llego me está pidiendo café. Sí, porque le encanta un café. Un cortadito. Siempre un cortadito. Y no se puede tomar tanto café en el día, ¿eh? A ti lo que te gusta es el café pasear. Y a ver si me llevan en coche mejor. Que me encanta. Mi madre recuerda como que ella nació normal. O sea, sin ningún problema que se le diese. Yo considero que ella es una persona normal con muchas características especiales que la hacen dependiente. Se le diagnosticó una discapacidad psíquica del 98%. No le gustan las multitudes. La ponen muy nerviosa. Ha vivido muy bien en La Palma. A su aire con la casa, el patio y todo esto. Y no ha tenido tampoco que estar sometida a la presión de estar rodeada de mucha gente o casas cerradas. Ella tiene 60 años, pero es como una niña pide las cosas, se enfada. ¿Para qué? Ahora mismo para que abra el coche y nos vayamos de paseo. Después vamos de paseo a la plaza un poquito, ¿vale? Ahora te doy un cortadito. ¿Tú te quieres un poquito también? ¿Ves? Yo te dije que te iba a dar un poquito de café. Hoy por hoy me siento muy contenta y satisfecha de estar pudiendo atenderla. Pero me siento desbordada en muchos momentos al día. Es una responsabilidad grande, sobre todo cuando ya las personas no se comunican lo que necesitan. Quiero que mi madre sea feliz antes de morirse. Siempre la veía trabajando, preocupada por sus hijos, ¿verdad? José que estaba allá, por sus nietos, por mi hermana, claro, que es su hija y es muy diferente. Entonces siempre ha sido preocupada por mis hijas, por mí. Entonces le decía, yo quiero que seas feliz, yo quiero verte feliz. ¿Eh, mamá? Y muchos días acabamos por la noche cuando te acuesto, arropadita, como una bebé. ¿Verdad? Y a veces sonríes y dices, pero ¿por qué será, Soledad? Y a veces es pensando simplemente como toda la historia que ha vivido. Es, mamita. Pero aprendiendo, digo, tú estás aquí porque tengo que aprender. La verdad es que en muchos momentos que nos vemos así con la frustración y la impotencia, tenemos un recurso muy importante en Acufade, que es el tren de la felicidad funcionando a toda máquina. Para los cuidadores de personas, pues, dependientes, donde allí, pues, nos desahogamos, aprendemos, compartimos y nos ayuda mucho. Vamos a dar una vueltita a la plaza, que está el día estupendo. Se ve el teide y en la plaza camina muy bien ella y es un sitio para mí seguro, porque puedo aparcar. Mira, todo nevado, mira, ¿ves el reino? Todo blanquito. Hice trabajo social y he trabajado como tal. Llevamos un año y medio que decidí no trabajar porque era muy complicado. Había casi que anticiparse a lo que ella estaba imaginando que iba a ser. Entonces, para mí era muy complicado. Creo que hay tiempo para todo. Ha habido un tiempo que es de cuidado y ahora ya vuelve a ser como un tiempo como otra vez sereno. Y yo prefiero también estarlas cuidando y trabajando. Él cuida de su hermano, que tiene también una discapacidad intelectual. Hola, Antonio, ¿qué tal? Este es mi hermano Salvador. Yo lo llamo Salva o a vecesito. Tiene 61 años, discapacitado, tiene una discapacidad del 94%. Prefiere ir a misa a veces antes que comer. La chaqueta, si es de botones, se la pone él. Pero si es de carne de maravillera, se la tengo que subir. ¿Tu hermano te cuida mucho? Sí. Venga, vámonos al tren de la felicidad. Hola, buenas tardes a todos. Otro martes más en este tren de la felicidad. Lo pasamos bien y desconectamos. Mi madre que está perdiendo la cabecita y yo no lo asimilo y así vamos. Ánimo, Elia. Yo dije que iba a salir. Yo estoy saliendo. Sí. No, no, no. Noveleros. Esto es un alivio. Esto es... Me di dos horas de respirar ahí. ¿Sí? Sí. Respirar, desconectar. Bienvenida, Lala. Primer día. Ay, qué bueno. Qué bueno que viniste. Nos encanta siempre recibir. Qué buena. Primer día. Sí, porque mi madre empezó el viernes pasado. Mi madre que está perdiendo la cabecita y yo no lo asimilo y así vamos. Yo estoy aquí porque mi marido tenía Alzheimer, 10 años. Con tan mala suerte que a mí me salió un cáncer, lo aparqué un poco por cuidarlo a él. Ya gracias a Dios estoy recuperada. Mi marido murió el mes pasado. Imagínate cómo está. Pero lo último que le pedí es que me ayudara a vivir sin él. Ánimo, Elia. Yo dije que iba a salir. Yo te exhalo. Sí. Hola, buenas tardes a todos. Otro martes más en este tren de la felicidad. Arrancamos con fuerza. Lo pasamos bien y desconectamos porque hay días que queremos tirarnos de los pelos y vamos a venir a esta parada a reír. A pasarlo bien. Este tren que une. Santa Úrsula, la brotava, Ico de los vinos, la matanza, tegueste. Y empezamos a tararear la canción con el hack de Jijo Hu y como fluya. Ja, 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 ja. Ahora como si fuéramos monos. La felicidad son mis hijas, es mi madre, es mi hermana y todo este tren maravilloso. Las Curvy Fashion somos un grupo de chicas. Fuimos elegidas para pasar modelos curvy y de ahí pues surgió una amistad y en esa amistad pues surgió también la idea de hacer un calendario en ropa interior. Yo soy Inés, octubre. Yo nieve, junio. Yo soy Maite y soy noviembre. Cuando decimos eso en ropa interior, oye, es que la palma es pequeña. Quieras o no, esto es algo que pues está a veces no bien visto por la sociedad. Quien criticó después se animó. Las carnes molan. Yo compré uno, chapó, por ese calendario. Después compré dos más, o sea que compré tres. Felicidades, chicas. ¡Guau! ¡Guau! ¡Mobeleros! 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 ¡Manolito! ¡Como Pedro por su casa, felicidad! ¡Sí! ¡Manolito! ¿Dónde estás? ¿Estás pasando? ¿Estás durmiendo? Siempre me gusta venir a visitar y compartir y decirle en lo que yo pueda ayudar, aquí estoy. Cuando yo vine a verle, ¿le alegra el día a usted, felicidad? A ver, se me va a leer, pero a ver, se me va a berrinche, ¿qué creo que no? No, no, pero me lleva muy bien, me lleva muy bien. Mi tía Felicidad le decía, ahí está el de los ojos verdes. ¿Eh? ¿Te acuerdas de Felicidad que te lo decía? ¡Soy Felicidad! ¡Jiji! ¡Ja, ja! En un programa donde celebramos el Día Internacional de la Felicidad, sí, no podía faltar una canaria llamada Felicidad. Felicidad desde que nací y aquí estoy, que para amargura tenemos limones. Pero no solo nos quedaremos con su nombre. Esta vecina del barrio de Geneto, aquí en Tenerife, lleva 40 años llevando la felicidad y la alegría a todos sus vecinos. Aunque parezca un papel o puro teatro, que es lo que se dedica esta vecina, lo suyo es tan real como la vida misma. Tiene un dolor en la tripa. Tengo aquí a los compadres, hace mucho tiempo que no los veía, mi ansiadito, y no puedo. Pues yo no lo aguanto así en casa. Entre risa y risa ha conseguido su último logro para el barrio. Que le construyan este Centro Ciudadano, al que por cierto, le van a poner su nombre. Centro Ciudadano San Miguel de Geneto, la felicidad. Felicidad, ca, 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 ca. De sentir amor, oh, 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 oh. Hoy ya sé cantar, ca, 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 ca. Buenas. Buenas. ¿Qué tal? Aquí vive Felicidad. Sí, señor, soy yo misma. Esta mujer que está aquí con un ojo mal puesto, algo que me picó, alguna cosa que estoy un poco mal del ojo. Y perdone cómo me encuentras. Pueden pasar si quieren. Pase. Felicidad, Vera Afonso. Me lo puso mi madrina porque se llamaba Felicidad. La familia tenía que quedar alguna felicidad. Y aquí estoy, pues, hasta que Dios quiera. ¿Ha tenido una vida feliz usted? Muy feliz. ¿Porque tienes cuántos años, Felicidad? 83, que cumplí el 22 de noviembre. ¿En el DNI se te ve cara de felicidad? Siempre, gracias a Dios. Yo estoy en el grupo que fundé, que es el que tenemos ahora mismo, que empezó con niños chiquitos. Y ya somos mayores, casi todos. Felicidad, que hace tantas guitarras ahí en el sofá. Me gusta tenerla. ¿Que las tocas por la mañana o qué? Algún poco, algún poco cuando paso por el lado de ella. A esta le falta la cuerda. Madre mía, esta guitarra cuántos años tiene, Felicidad. Esa guitarra tiene ciento y algo de años. Y hay un 4 por ahí también está, no sé por dónde está. Hay un 4 cubano, buenísimo también. Este bajo fue el primer bajo que tenían los sabendeños. Me lo regaló Elfidio Alonso para la agrupación. Yo esto no lo sé tocar, pero sí hay un chico que lo toca. ¿Quién tiene un bajo en su casa? Pues no sé, alguien más lo tendrá. Yo por lo menos lo tengo. ¿Y usted es feliz así? Sí, sí, hombre, muy feliz. Y mira una cosa que tengo aquí, una reliquia. Esto fue una excursión que hicimos a Santiago. ¿A dónde lo lleva? Felicidad. A la cocina vieja. Esta es la cocina vieja y este es el marido mío. Este es el marido muchacho que yo tengo. Domingo Ramo Hernández. ¿Cuál es el día más feliz de ustedes? El día que me casé, el día que nació mi primera hija y los 50 años que hice de casada hace poquito. ¿Y si yo les pido repetir esta imagen? Pues ahora mismo, mi niño. ¡Doc! Para mí ser feliz es todo. Si no hay unión, si no hay esperanza de algo, no hay felicidad. Y la felicidad está en saber estar, en saber compartir y en saber vivir. Somos humildes, somos gente pobre, pero honraditos hasta la médula. Vamos a ver. Vamos, mi niño, café temprano. Ay, de nada, ¿verdad? El estar siempre con una cosa y con la otra, buscar aquí. Y así estoy todo el día, cuando no, al ayuntamiento, cuando no, al centro ciudadano. Aunque no estudié mucho, pero siempre mi maestra me decía, felicidad. Por la noche, aunque sea, vienes a clase. ¿Qué te hubiera gustado? Enfermera, sobre todo, para cuidar niños. Los reyes de nosotras eran corriendo a casa abuela. Y abuela nos dejaba un pan y una naranja. Esos eran los reyes de nosotros. ¿Y con eso era feliz o no? Salíamos contentísimas a casa de mamá, que mamá nos hacía un chocolate, y con el pan que llevábamos de casa abuela, comíamos el chocolate el día de reyes. Esta eres tú, ¿no? Sí, sí, la del centro. Las arrugas son ya de vejez, pero nada más. Y el ojo, porque lo tengo hoy mal. Bueno. Bueno, hasta luego. Vamos para allá a ver. En esto es mi barrio del alma, porque aquí he fundado mi casa, mis hijos y mi hogar. Ay, ¿qué te va a sonar, lobo? No sé. Ayer amanecí así. Siempre se lleva con todo, buena cara, ¿qué más quieres? Ella es una excelente mujer también, amiga de aquí, del barrio de toda la vida. Mira, ¿tú ves la televisión canaria? Sí, yo ya. Te vas a salir en televisión canaria. Vamos para allá. Estas cruces tienen una historia de cuando hubo una epidemia hace muchísimos, muchísimos años. Pusieron estas cruces y mi tía Felicidad iba con una botella cortada de plástico y le ponía siempre retama. Cuando se abrió la calle, las cruces las pasé aquí. Las arreglo yo todos los años, el día las cruz. Vamos para adentro. Yo no soy vieja, yo soy intermedia. Oye, ¿qué pasa? Póngase callado. A ver, gira, gira, ¿qué pasa? Ja, calla. Bajó un señor limón, ¿eh? Eso es un señor limón. Hace poquito se murió un sobrino con 45 años y la verdad lo tenemos en el alma con cáncer. Un tumor y el tumor pues le operaron y nos escapó. Pero la vida es así, hay que llevarla como viene y nada más. ¿Tienes miedo a la muerte? Nunca. Yo no. Yo sé que me tengo que morir. Sí le pido a Dios que cuando me lleve, me lleve. Me gustaría morir en mi casa y en mi cama. Por allá, por el otro lado, así. Y aquí acaba la rabia y ahí ya salgo uno derecho. La vida, no hay otra. Vamos a ponernos el sombrero. Estamos en la venta de doña Celia, abuela de aquí, del muchacho Antonio. Tenemos el centro social que después de 40 años se ha conseguido luchando por él, la mejora de las calles, el alumbrado. Un tío de aquí, de Antonio, trabajamos él y yo antes de haber asociación. Que trabajamos y se puso el primer asfalto de la carretera de San Miguel de Geneto. Y nosotros éramos una piña. Lo que acordábamos uno, acordábamos todo. Y si no se acuerda, no se hace. Hola, ¿cómo estás? Bien. ¿Ya vienes de caminar? De paseo. Yo me llamo Santiago, me llamo Santiago. Bueno, aquí en la gorra. ¿Llevas el nombre en tu gorra? Hombre, no me pierdas. Si me pierdo, pues ya me encontrarán algún día. Aquí en buen árbol se arrima, sombrita, chachi, palota. ¿Cómo ha conseguido ser feliz la vida? Ser amable con todo el mundo, aunque hay algunos que no son amables con uno, pero bueno, la vida es así. Bueno, Santiago, bueno, feliz aporte. Recuerdos a tu madre. Vale, venga. Bueno, hasta luego. Manolito. Como Pedro por su casa, felicidad. Sí. Manolito. ¿Dónde estás? Ya estás pasando. ¿Estás durmiendo? Siempre me gusta venir a visitar y compartir y decirle en lo que yo pueda ayudar, aquí estoy. Donde mejor se consigue un amigo es cuando uno tiene algo que le falla. Toda la vida he oído decir que en la cárcel y en la cama se conocen los amigos. yo estuve mala en la cama y tú haberme no has venido. Y eso es verídico. Cuando yo vine a verle, ¿le alegra el día a usted, felicidad? A veces me alegra, pero a veces me... algo averrítico, perdón. No, no, pero me ayudamos. Mi tía felicidad le decía, ahí está el de los ojos verdes. ¿Te acuerdas de felicidad que te lo decía? Dolores, Dolores, mira, que tengo a Manuel un jeringado. ¿Jeringado? Sí. Tiene un dolor en la tripa. Mala hora, veñete, porque hoy no puedo. Mira, tengo aquí los compadres hace mucho tiempo que no lo veía mi anqueadito y no puedo. Pues yo no lo aguanto así en casa. Eso lo destupe. Y cada cuatro patas va durmiendo. Ay, mi madre, entonces se va cagando por el patito. Ten cuidado, prepáralo, porque ese se te caga por el patito. Bueno, pues vamos a verlo, eso lo haremos. Gracias. Más que el resultado en sí de la obra, es el proceso. El que los mayores en sí no estén en su casa, sino que estén aquí. Ya lo que nos queda esto en los últimos cartuchos. Lo pasamos el día de allí Pirú. Un, dos, tres. Dos pasos pa'lante, dos pasos pa' atrás, da la media vuelta vamos a bailar. Novederos. Quien criticó, después se animó. Y las chicas que tenían su autoestima un poquito bajo, estaban un poquito, mira, súper, súper quieren incorporarse al grupo. Las carnes molan. Chapó por ese calendario. Después compré dos más, o sea que compré tres felicidades, chicas. ¡Gracias! Somos las Curvy Fashion. Las curvas de la felicidad. Mientras que para gran parte de las mujeres los kilos de más son un dolor de cabeza, para este grupo de Amigas de La Palma es una bendición. Entre muchas otras cosas y gracias a sus voluptuosos cuerpos, han sido imagen de este calendario 2018. ¡Hola! ¡Mira, mira! ¡Tiene otro calendario! Cada una es más novelera que la otra y Cris no se queda atrás. Ella junto a sus amigas organizan todas las actividades de las Curvy Fashion Canarias, que es como se llaman, unas mujeres con mucho peso en la isla. Desde tomarse un café e ir a la peluquería hasta recorrer todas las tiendas. Estas mujeres sí que tienen energía y sobre todo felicidad de sobra para disfrutar cada minuto de la vida. El calendario ese de las Curvy Fashion lo venden aquí. No, este no lo vendemos, este es de nuestro bar. ¿Tú sabes dónde pueden encontrar las Curvy Fashion Canarias? Pues, donde quiera que tú veas risas, alegría y diversión, ahí están las chicas de las Curvy Fashion Canarias. ¡Hola! Y nosotros siempre tenemos que ir dando el canto. Las Curvy Fashion somos un grupo de chicas, chicas, mujeres de diferentes edades que en un momento determinado de nuestra vida hemos coincidido en un desfile, en un casting. Fuimos elegidas para pasar modelos curvy y de ahí pues surgió una amistad y en esa amistad pues surgió también la idea de hacer un calendario en ropa interior. Somos 15 o 16 pero del calendario 12, evidentemente, una por mes. Cristina Navarro, diciembre. Yo soy Inés, octubre. Yo nieve, junio. Yo soy Maite y soy noviembre. Yo soy Eve y soy septiembre. Yo soy Marzo y soy Jessica. Yo soy Sandra y soy abril. Fue un poco así como algunas cumplían años, otras decidimos, oye, pues el que sobra a alguno casi tenemos que sortearlo porque hubieron, en principio es que éramos más de 12, lo que pasa es que luego por diferentes motivos pues nos quedamos en 12 justitos así que ya no hubo ningún problema. Yo creo que surgió de Sandra. La verdad, nunca pensé que fuera en ropa interior, ¿eh? Yo digo un calendario, pero en ropa interior no. ¿Por qué no hacemos un calendario? Y nosotros. Ah, un calendario, ¿qué dices? Nosotras. En ropa interior digo, uh. Nosotros no nos hemos dedicado a la moda nunca en la vida. De hecho, pasamos un casting. De hecho, nos enseñaron a desfilar también. Cuando decimos eso en ropa interior, oye, es que la palma es pequeña, por decirlo de alguna manera y quieras o no, somos chicas curvy. Quieras o no, eso es algo que pues está a veces no bien visto por la sociedad porque tenemos unos estereotipos. Nosotros decimos, ¿y por qué no? Nosotros también valemos y aunque tengamos este peso o las curvas que tenemos, mientras las tengamos, ¿por qué no podemos estar guapas y tal en lecería y estar divinas? Entonces, pues bueno, algunas con más vergüenza, otras con menos. Yo creo que nos sentimos orgullosas y la gente lo ha aceptado muy bien, yo creo que por eso, porque por la iniciativa es que hacer lo que pueda. Curvy, fácil, carayas. Somos guapas, bellas, tremendas, todo eso. Quien criticó, después se animó y las chicas que tenían su autoestima un poquito bajo, estaban un poquito, mira, súper, súper quieren incorporarse a grupos, las carnes molan. Vicky, hola. ¿Por qué no nos enseñas unos collercitos así que estamos interesadas en estar más guapas todavía? ¿Hay algún color especifico que identificar el cruy fashion? ¿Pero es que el color rojo? ¿Pero es que el color rojo? ¿Pero es que el color rojo? A mí es que me gusta el plumero aquel. Ay, monísimo. Dile a Vicky que te lo saque, pruébatelo. Me parece que, me parezco a mí. Toda alegría, toda salería, de todo salemería. ¿Cómo es? Salamería. ¿Vas adornada, eh? Muy bien, bien, bien. Muy de nieve. Siempre estamos a la última, maquillaje, botas, zapatos, chaquetas. Algunas veces hasta nos identifican ya con las chicas del calendario. ¿Qué fue lo que nos dijeron antes de ayer? Abrí, abrí. Sí, sí, por meses. Y también nos dicen, mira, ustedes son las de la lencería. Somos todas un poco diferentes. Yo, por ejemplo, la menos que se maquille a lo mejor, la menos que a lo mejor anda con tanto accesorio. Pero bueno, cada una es cada una, ¿no? Yo creo que eso es lo bueno, que todas somos un poquito diferentes. La más extrovertida de todas. Nieve. Nieve. La mami. La mayorcita, pero... La más alegre. Bueno, alegre somos todos. ¡Uh, qué encanta! No, 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 es la pimienta. Está la sal y la pimienta. Yo soy la pimienta. Mira, mira qué guapa. Yo creo que ella es la más coqueta. Sí, guay. Exactamente. La llamamos mi selfie. Y hace un selfie, venga. Un selfie. Siempre estamos sonriendo, pero yo creo que es la tónica habitual nuestra. Siempre estamos de diversión total. Incluso hemos quedado muchas veces para comer, para salir. Dos de tus compañeras de las Curvis trabajan contigo en el hospital. Sí, algunas en atención primaria. Está Jessy, que está por ahí, enfermera. Rayos, por ahí. Y yo, que trabajo en quirófano. Yo compré uno, chapó, por ese calendario. Después compré dos más, o sea, que compré tres. ¡Felicidades, chicas! ¡Gracias! Si quieres, el año que viene puedes participar con nosotros. Lo que hay que tener es una curvita. Una curvita. Yo tengo curvita. Tener el sentido del humor y que pasear de todo el mundo, de lo que digan y chapó. ¡Qué monada, por favor, chicas! Miren qué bonito. Somos unas locas. Nos gusta de todo. Nos gustan los brillantes, plateados, dorados, rojos, azules, el print animal. ¡Ay, qué bonito! ¡Rosy! Un 40 tienes. Nuestros complementos no son los que llaman la atención, somos nosotras. ¿Qué tal, chicas? Estamos haciendo un videoblog. Lo que solemos hacer es también, pues, algún blog de maquillaje, de ropa, de todo. Es en una silla, sentada de lado, y luego con brazos así. ¡Guau! Yo creo que tú eres la más clásica, ¿verdad? Sí, hasta cierto punto un poco más clásica. Lo que pasa es que yo quise darle un aire, la verdad lo reconozco, me encantan los años 20, le quise darle ese aire. Algunas de las prendas que me puse, pues, una era de mi abuela y las demás, pues, nada. ¡Guau! ¡Mamá! Es un medio pataqui. Hemos decidido venir aquí a ponernos guapas porque eso es lo que nos gusta a las Curvy Fashion Canarias. Nosotras no tenemos ninguna así que dirijan lo que es este tipo de actividades porque como a todas nos gusta lo mismo, nos respetamos bastante los gustos de cada una porque sí que somos de gustos diversos. Sí, opinamos. Ella y yo somos un poquito más así como que nos gusta el color negro, los pelos de colores, ¿verdad? Hay algunas más clásicas, pero cada una tiene nuestro estilo. Aquí tenemos a Desi, la loca, la loca que nos pone los pelos de colores, la que desde un principio dijo sí, vamos, ni se lo pensó al calendario porque se le... Imagínate que yo ni siquiera la conocía personalmente a ella, ni era clienta de ella ni nada. Le digo, oye, mira, le mandé un messenger, fue verdad. Oye, ¿te parece bien si hacemos esto y participas en el calendario? Vamos, indiscutiblemente dijo sí. Encantada. ¿Tú a todo el mundo le acuestas? No a todo el mundo. ¡Oh! La clienta de cinco estrellas con las Curvy Fashion. ¡Caralla! La verdad que somos atrevidas porque muchas de nosotras tenemos tatuajes y sí que la gente no le dice, a mí no me importa que se me vean, incluso fiestas, bodas. Yo lo veo como una parte de mi cuerpo. Yo creo que eso refleja mucho la autoestima que tenemos cada una de nosotras. Por ahí viene, por ahí viene. ¡Un año feliz! ¡Mes de febrero, estíbali! ¡Febrero, febrero! ¡Cumpliendo años en sí! Aquí no se revela la edad de nadie. Lo que sí te puedo decir es que la menor tiene 18. 20, 20, 20 la más pequeña. Nosotros hemos traído diferentes platitos para comer y luego seguir con esta aventura. Siempre hacemos apología por eso que dice la gente de, oye, si estás con sobrepeso y todo eso, no. Somos mujeres que vamos al gimnasio, tenemos una alimentación sana. Hoy nos hemos salido un poco de lo que es el tiesto porque estamos de fiesta. Inés, ¿qué trajiste tú? ¡Saca, saca! Una pequeñita sorpresa. ¡Guau! Una ensaladilla normalita. Maravillosa. Ahora, vamos a ver si las pruebo y no los enveneno a ninguno. Al otro día digo, Dios, pero ¿por qué me están mirando tan? Y de poca, y digo, esto que es seguro cada plato cocinado que pone en el Facebook. Tiene una página en el Facebook de platos cocinados. ¿Eres tú? Ella ha escrito libros y todo, ¿eh? Es escritora. Y esta toca el piano increíble. Yo te amo con la fuerza de los mares. Yo te amo con el espíritu de viento. Yo... Felicidades, militares. Torname que se canta. ¡Te amo! ¡Te amo! ¡Te amo! ¡Te amo! ¡Te amo! Tú sabes que nosotros somos muy presumidas y entonces, qué manera más guay de terminar este programa de rojo, que es el color un poco que nos identifica a las Curvy Fashion Canarias. Más bien nos llaman para desfilar a las Curvy y nosotros contentísimas, por supuesto, vamos a todo lo que se nos tercie. ¡Hola, Lali! ¿Cómo estás? El próximo año vamos a llevar a Super Lali. Mira lo guapa que es ella. ¡Súper Chachi como siempre! Porque las Curvy siempre estamos que es Chachi. ¿De qué suelen hablar las Curvy Fashion cuando se reúnen? ¡De hombre! Queremos ir a Fuerteventura, pero vamos a ver cómo sean las cosas porque tenemos que ahorrar y que nos llamen de Tenerife. ¡Y a Lier! Nosotros vamos a cualquier sitio. Nuestro principal objetivo con todo este movimiento es pasarlo bien y hacer que la gente lo pase bien con nosotras. La belleza, el atractivo de una persona no está regido por un 90-60-90. También hay chicos que se han animado a mandarnos algún privado a nuestras páginas diciendo, oye, ¿cuándo un calendario de chicos? Oye, cuando ustedes mismos quieran, se puede presentar quien quiera y ya lo decidimos. Es cuestión de sentarnos y decidirlo. Todos los complejos y todos los cánones de belleza que una persona con sobrepeso, en este caso, con unos grillos de más, más, una talla 40, que según la industria de la moda ya se considera curvia, aunque no te lo parezca, fíjate tú, una persona con una talla 42. Nosotros lo que queremos reivindicar es que por tener un sobrepeso no deja de estar guapa. He llegado a la conclusión, y eso te lo digo yo, que nos gusta llamar la atención porque hacemos el bobo siempre. Por separado seguramente somos súper tímidas, pero luego cuando nos juntamos todas hacemos una piña que nos animamos unas a las otras. Como ya saben, las Curvifas son canarias no tenemos ningún tipo de vergüenza y como demostración tenemos muchísimo público aquí extranjero. Presentarles a las protagonistas de este calendario 2018, Curvifas son canarias. Desde Curvifas son canarias, un saludo para... ¡Noveneros! ¡Noveneros! Desde siempre ha existido el Día Internacional del Padre, del Niño, de la Mujer, del Planeta, de la Paz, el Día Internacional de la Montaña, del Sombrero, de la Danza. Incluso los solteros tienen su Día Internacional. Pero hasta hace bien poco la felicidad. Esa gasolina que mueve el motor de nuestras vidas. Ese elemento que nos impulsa a levantarnos cada mañana. Y ese objetivo que todo ser humano persigue no tenía día propio. Gracias a las Naciones Unidas, desde hace solo cinco años, cada 20 de marzo, se celebra en todo el mundo que hay que ser feliz. Para la actriz Audrey Hepburn, la felicidad consistía en tener salud y muy mala memoria. Curiosa reflexión. El emperador romano Marco Aurelio consideraba que la felicidad dependía de la calidad de nuestros pensamientos. Y Gandhi aseguró que se es feliz cuando lo que piensas, lo que dices y lo que haces están en armonía. Seguro que los protagonistas tan chachis que hemos tenido esta noche en noveleros saben mucho de todo esto. No hay más que ver sus sonrisas para saber qué son. En ocasiones, a pesar de sus vidas, plenamente felices. Y ya se sabe que sonreír es signo de inteligencia. Buenas noches, noveleros. Hasta la semana que viene. Bendita sensación de ser feliz. ¿Qué cura machache? Sí, la verdad, machoso. Ya tú ves que es tan feliz. Hace un puchero, hace un montón de cosas. Sí, le dice una misa a la madre. Sí, es muy feliz. La felicidad transmite felicidad. Hola, felicidad. Sí, entre más feliz eres, más años. Ya lo dijiste. Si no tenemos felicidad, no somos nada. Sí, la verdad que sí. Exacto, exacto. Pero él se ve que es feliz y alegre. Él se ve el topado. Sí. Está bien también. Sí, que es feliz. Noveleros.